La Fundación Territorios del Mañana acompaña a las colectividades territoriales y a los actores de la innovación territorial a través de sus contribuciones al desarrollo de nuevos ecosistemas económicos, sociales y tecnológicos. Y ello sigue siendo el primer objetivo de nuestros equipos y aliados desde 1993. En efecto, seguimos fieles a los tres ejes más importantes de nuestra acción hoy en día. El primero se ve bien resumido por el interés que se tiene cada día más por la inteligencia urbana y territorial que se traduce por ciudades y barrios de conocimiento, cuyo crecimiento demuestra cuánto cambian hoy en día las relaciones entre territorios y saberes, notablemente los que resultan a la vez de la multiplicación de saberes científicos y tecnológicos y su puesta en marcha por jóvenes empresas innovadoras y espacios de innovación abiertos y de ruptura. El segundo es ampliamente específico de nuestra acción en Francia a través de la dinámica French Tech y ello hasta seleccionar a escala internacional los French Tech URSA. El tercero, por fin, es inherente a los mecanismos mismos de las Smart Cities, a saber, los espacios de innovación Living Labs, Media Lab, Fab Labs, etc. que participan ampliamente a una profunda reestructuración de nuestros barrios y de nuestros territorios. Como lo decíamos en las recientes audiciones de una misión de información y evaluación del Consejo de París, es toda una nueva geografía del saber y del saber hacer que se dibujan actualmente, justificando incluso, si fuera necesario, nuestra acción presente y futura. Con más de 25 años de experiencia, merced a las redes formadas en primer lugar de Arena Tech, fruto de un laboratorio de ideas dedicado a la economía de la creatividad desde 1993 y en segundo tiempo a la red de ciudades digitales, constituida en la Asamblea Nacional de Francia bajo los auspicios del presidente de la República y el ministro Logan Fabius. Las recomendaciones conjuntas de estas redes, especialmente a través de proyectos de la Comisión Europea desde 1995, han permitido contribuir a la aparición de los ecosistemas urbanos y un enfoque económico a través de medios digitales móviles, nuevos modelos de turismo, como paridad en la transmisión de los conocimientos científicos, multilingüismo, nuevas formas de capacitación y creación de empleo. Su misión es desarrollar y acompañar a los espacios dedicados a la innovación de ruptura y el despliegue desde las tecnologías del conocimiento en el centro no sólo de los parques científicos y tecnológicos, sino también dentro de las ciudades y las zonas rurales. Por fin, acredita a escala internacional como territorio de mañana a las comunidades que participan en la creación de nuevas relaciones de todas las formas de conocimiento que definen en su identidad y sus proyectos y la co-construcción de sus horizontes futuros.